La forma más rápida de llegar al campamento base del Monte Everest es volar hasta uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, escavado en la montaña y caminar durante una semana desde allí. Ahora el gobierno nepalí espera cambiar esta situación con la primera carretera al techo del mundo. En dos años las autoridades nepalíes esperan que esté lista la carretera de altura, con panorámicas de arrozales y la cordillera del Himalaya a los lados, que pondrá fin a la dependencia actual del aeropuerto. La carretera se construirá desde el último tramo de vía existente hasta ahora, a una altitud de 2.100 metros, hasta una zona a unos 3 kilómetros del aeropuerto de Lukla, a 2.860 metros. Los habitantes de esta región llevaban tiempo solicitando a las autoridades nepalíes esta carretera, ya que evitaría el peligroso e impredecible aeropuerto. Sin embargo, las reacciones a la nueva carretera no son todas positivas. Algunos temen que se produzca un exceso de turismo en la zona que haga que pierda parte de su encanto.